¡Lucharán! A dos de tres caídas sin límite de tiempo Capitaneando al bando de los rudos El líder de los rebeldes, Tuareg ¡Mitro! Capitaneando al bando de los técnicos El jalisciense ¡Leon! Bien, señoras y señores Todo listo Para llevarles esta batalla desde la monumental Arena México El saludo cordial para todos los amigos De Canal 52MX Un placer compartir con ustedes Esta maravillosa fiesta que es la lucha libre A nombre de toda la unidad de técnica Armando Padilla en la producción, dirección general Milton Navarro en asistencia Juan Carlos Castellanos Julio César Rivera, su servidor Miguel Hinares y Rodríguez en la crónica Y este es el escenario Un cuadrilátero de 6x6 36 metros cuadrados Para dirimir sus querellas ¡Todo listo! Vámonos a las acciones Una lucha que promete grandes emociones Aquí estamos con este que es El Arcángel Frente a Diamante Uno con experiencia Con una trayectoria Reconocida El otro Un joven luchador Que está Buscando aquí Codearse con los grandes Y bueno pues ahora le toca enfrentarse A estos rebeldes ¿Cómo serán las cosas? Miguelito Linares Que lo que tiene de edad El Diamante 19 años Ni siquiera es lo que tiene de carrera El Arcángel de la Muerte Un hombre que ya Traspasa las dos décadas Un hombre que tiene un colmillo largo y retorcido Sin embargo como bien mencionaba Miguel Linares Este Diamante está llamado Para las grandes empresas Para los grandes sitios No hay que perderlo de vista Y más ahora que arrancamos así Con esta primera transmisión del 2010 Llenos de parabienes De buenos deseos Y sobre todo de mucho gusto Por la lucha libre Y por supuesto La del Consejo Mundial de Lucha Libre Hay que seguir muy de cerca Esta prueba de fuego En esta primera batalla Ya decíamos La primera transmisión que tenemos En el 2010 Para todos ustedes amigos De Guerreros del Ring Desde la Arena México A este Diamante Un hombre que Se han hablado muy buenas cosas de él Un hombre que ya modificó su vestimenta Más acorde a su personaje Se ve más estético Más elegante Y se nota que se ha metido al gimnasio Sin embargo es una prueba de fuego Enfrentar al Arcángel de la Muerte Un hombre con un colmillo largo y retorcido Tan largo Juan Carlos Castellanos Que hasta por momentos Rasga el Ring Sagrado de la México Exactamente Julio César Milton Linares y Rodríguez Arigos de Canal 52MX Feliz año Este que es allá En curso 2010 Y habrá muchas sorpresas Por supuesto Nuevo rostro Nuevas figuras Del Consejo Mundial de Lucha Libre Y por eso el agradecimiento De seguir nuestra transmisión A tradición Y todo el equipo De más que profesionales Para ustedes Aquí está El castigo ahora Vamos a ver quién es Diamante se pone El tú por tú Se le sube a las barbas Ahora el Arcángel Otro hora de la Muerte Y lo derriba así El público se empieza A dividir aquí en arena México Vaya escenario El coso más importante La lucha libre en México Y me atrevo a decir Que en el mundo Por tantos y tantos años Que tiene ya Esta empresa Y este escenario El Tigre Hispano El Güero Noriega Fungiendo como Refres para esta reyerta Sigue el tráfico Todavía entre el hombre De la experiencia Que es Arcángel Que es llevado así Con esas pinzas Al cuello Y simplemente Amaga rodada hacia atrás Y aquí está Este chabaco Que hay que darle Su tiempo necesario Que vaya tranquilizándose Y sobre todo Perdiendo el nervio Como se conoce Así es efectivamente Todavía no Nacía este diamante Cuando ya el Arcángel Estaba en este negocio De la lucha libre Tenemos relevo Aparece Leono Frente al Doctor X Atención Ahí está metiendo El brazo El ex campeón Nacional Welter Enganchando perfectamente Al Leono Pagándole con la misma moneda Primera caída Para todos ustedes Amigos Nuestros mejores deseos En este año En este 2010 Que será Importantísimo En la lucha libre mexicana Grandes sorpresas Grandes rivalidades Bueno pues Algunos luchadores Que seguramente Van a lograr ya La consagración Definitiva Seguramente 2010 Será importantísimo En este mundo Espectáculo De la lucha libre Y el año En que se cumplen Precisamente 77 años De historia De la empresa Mexicana De lucha libre De la implantación De este deporte En nuestro país Y justamente Para el mes de marzo Ya estamos esperando Ya estamos así Saboreando Lo que puede ser El homenaje A dos leyendas Esa primera función Fuerte del 2010 Por parte del consejo mundial Y seguramente La sangre nueva Que en estos momentos Estamos viendo Serán protagonistas Indispensables Porque estos jóvenes Juan Carlos Castellanos Miguelito Linares Como van ganando terreno Ahí está Nitro Frente A Fabián El Gitano Señoras y señores Ahí tiene usted A este líder El líder Tuarec Y un Fabián El Gitano Que posa Realiza algunos Movimientos Ahí para Delicia De las damas Y bueno pues Sí estuvo bien Porque estaba perdiendo El tiempo ahí Fabián El Gitano Estaba Modelando Estaba Haciendo esos Clásicos Movimientos En él Pero esto Lo aprovecha Perfectamente Nitro Y ahora tenemos A Fabián Desde la segunda Y pulsándose Aquí está recibiendo A Nitro Coloca patadas Ahí En corto Este Fabián El Gitano Luego unas patadas Ahí de frente Sobre el rival Para sacarlo Del cuadro Y la terro Amenaza a volar Ahí está Fabián Señoras y señores El vuelo Sensacional Con algunos problemas Por parte del Gitano Sin embargo Dando en el objetivo Aparece Leono Empieza a imponer Sus condiciones Sobre el arcángel De la muerte La juventud Contra la experiencia Ahí va Ahí va Diamante Vean nada más Qué forma De interpretar La lucha libre Por parte de Diamante Planchando ahí Al arcángel de la muerte Viene también La labor destructiva Con esa cruceta Por parte de Leono Sobre el Doctor X El ex campeón nacional Vuelter En serios problemas Vean nada más Qué castigo Tirantes a los brazos Cruceta las piernas Y el felino cósmico Está dando ese zarpazo Brutal Y final Sobre la humanidad Del Doctor X Y hasta ahí Las acciones De la primera caída Oye Es una falta de movimiento Vencer así A los Tuareg ¿Por qué? Oye Son de la experiencia Son de los maestros Pero es que esta vez No se pusieron atentos No, no, no Todo parecía De que los rebeldes Tuareg Iban a llevar parte De la primera caída Sin embargo Pues la habilidad El hambre De ganar esta primera caída Fue para los series Con los chiquitines Por supuesto aquí Dándose cita En este escenario Un ambiente totalmente familiar Semana a semana Migrito Linares y Rodríguez Oye Muchas sorpresas Del Proceso Mundial Así es Efectivamente Este domingo 3 de enero Regresamos a la Arera Coliseo En punto De las 5 de la tarde Cuando estamos aquí Viendo el vuelo De Fabián El Gitaro Recuerden Este domingo 3 de enero Todos a la Arera Coliseo 5 de la tarde Vuelo espectacular De Fabián El Gitaro Vemos al diamante Ahí está este movimiento Hacia el frente Para caer Sobre el arcángel Los técnicos De esta manera Estaban coordinándose Perfectamente Vemos al oro Primero meter el pie Vemora destaca Realiza la cruceta A las piernas Y luego los tirantes A los brazos Ahí estaba Liquidando Al Dr. X Para dotarse De esta manera La primera caída Otro ángulo De la repetición El vuelo De diamante Ahí estaba Sobre el arcángel Después Leono Ahí el pie De manera destaca Cruzeta Tirantes a los brazos Bonita la combinación Esta Observa el tigre hispano Y de esta manera Los técnicos Se llevan La victoria parcial A casa Hacemos una pausa Regresamos Señoras y señores Regresamos A la intermedia La segunda caída A través de Canal 52MX La primera No fue de suerte Porque no fue suerte Pero sin chispazo De los técnicos Tratando respeto A los hombres La experiencia Al arcángel Doctor X Y por supuesto Y por supuesto Al líder Nitro La segunda caída En puerta Aquí tendrán que demostrar Toda la experiencia Miles y miles De los recorridas De los rufianes Miércoles 6 de enero Toda la familia En la Coliseo Función del Día de Reyes Bueno pues ahí está la invitación La ceja del ring Viendo a ver que tiene diamante El primero en correr En su asistencia Fue el tibre hispano No fue tanto el impacto Sino la forma Como cayó Con la palanca Con la rodilla derecha La palanca que hace el tobillo Con la articulación De la rodilla Es cuando te lastima Los veniscos La parte de rotular Y en sí Los ligamentos Que fue una lesión Que tuvo Nitro Y alejó durante nueve meses Así que mucho cuidado Con ese chamaco Miguel Hinares Alarma ya a la esquina De los médicos Es una lástima Es una pena Vamos a verlo Sigue examinando El médico De la condición de lucha El doctor Galván Cuando vemos aquí Las acciones De estos rebeldes Esperemos que no sea de cuidado Que sea nada más El susto El mal momento Parece que así es Ahí está El arcángel Dándole con todo a Leono Los tres rebeldes Tuarek Ahí atacando en grupo Una facción Importante La de estos rebeldes Tuarek Cuando llega Metiendo codazo El arcángel Sobre Leono Está recuperado Y va a regresar Al cuadrilátero Diamante Y es la eterna Pregunta De qué están hechos Los luchadores Nadie sabe Señoras y señores Pero ahí está Totalmente repuesto El diamante Aunque ya le está Cayendo la metralla Por parte de los tuarek Esto puede ser Una descalificación ¿Por qué? Se estaban pasando De rudos Mis ahijados Los tuarek Estaban tres contra uno ¿Ser rudo tiene límite Para ser rudo? No, no hay límite Pero hay reglas Pero hay reglas Nos guste o no nos guste Con Carlos Castellanos Hay reglas Y tenemos que acatarlas Tiene que pagar el derecho De piso Diamante Bien lo dice Es pagando derecho De piso El pagando ahí Esa Esa novatez Sin embargo Vean nada más Qué castigo Por parte de X La medicina del dolor Sobre diamante Están ensañando ahí Los rebeldes Tuarek Como está lesionado Se está doliendo todavía De la rodilla derecha Se van con todo Sobre el chamaco Sensación Aparece Fabián el gitano Solamente para recibir metralla Ni siquiera lo dejaron bailar Bueno, ni siquiera lo dejaron enderezarse A este Fabián el gitano El arcángel Lo están bailando ahí Lo están bailando ahí Son sensacionales Y ahí está subiendo El líder Tuarek Nitro en lo más alto De la montaña Se prepara a volar Vaya plancha Sobre Fabián el gitano Una, dos, tres Pudieron haber sido Quinientas Y jamás de los jamases Fabián el gitano Se iba a levantar Sí, así es Juros el rebelde Tuarek Haciendo de las suyas Ahí están llevándose a Leono Al toque de espaldas Esto es simple trámite Julio Sí, sí, sí Pero el capitán es Leono Así es Rindieron a Pagar el gitano Y ya el diamante Pues ni siquiera aparece Porque para qué le busca Tres pies al gato Y más estando ahí Los rebeldes Tuarek Bueno, aquí está Señoras y señores La experiencia De los rufianes Y el público Que se divide Y celebra La victoria momentaria La segunda caída Para los rebeldes Tuarek Algunos decepcionados Y no es por presumir Juan Carlos Castellanos Miguelito Linares Pero justamente En el descanso Entre primera y segunda Se acercó Nitro al palco Y me prometió Que en esta segunda caída Ellos iban a ganar Aquí está la repetición La plancha Esa es la tercera cuerda De Nitro Los dos segundos Tres segundos Del Tigre Hispano Vámonos Fuera de combate Vean aquí Donde queda una lesión No se sabe De Nitro Ya quedó en el olvido Ahora está otra vez Entregado como profesional Arriesgándose el físico Y planchando a su oponente Una pausa No se vaya a regresar Señoras y señores Amigos de la República Mexicana Más allá de las fronteras Aquí está el anuncio De la tercera caída A través de Canal 52 MX Eso está parejo La primera para los técnicos Y la segunda No hay duda alguna Para los rufianos Castigando Con los discípulos Del profesor Como es Fabián Elgitano Creo que de los últimos Últimos alumnos Y todo parece indicar Señoras y señores Que la batalla Esta primera batalla A través de Canal 52 MX Va a ser para mis alicados Los rebeldes tuarejo Porque están como Maquinita de reloj Embonando perfectamente Sus castigos Se entienden Con los ojos cerrados Vean nada más El tratamiento Sobre Fabián Elgitano Ahí están las felicitaciones Para el 2010 Para Fabián Elgitano Una sorpresa Muy dolorosa Para Fabián Pero las sorpresas Que tiene el Consejo Mundial En nada Juan Carlos Castellanos Son dolorosas Mira empieza el 2010 De forma espectacular Porque se mantiene La promoción En la compra De un boleto de adulto Entran hasta 5 niños gratis En zona de preferente Y si no tenemos A los 5 niños Pues hay que hacerlos En estos días Miguelito tenía tarea Miguelito ya lleva 3 Increíblemente Muy bien Miguelito Muy bien Bueno pues aquí estamos Señoras y señores En esta parte final De la batalla Tercera caída Un diamante Que es atacado otra vez Por el Doctor X Llega Este arcángel Nitro Se pondrían en las manos De este Doctor X En lo absoluto En lo absoluto Y lo peor de todo Es que dicen Las malas lenguas Que su especialidad Es ser ginecólogo No pues menos Entonces No menos Aquí está Diamante Atención Es enviado Fuera del cuadrilátero Por nitro Por encima de la tercera Lo sacan Y si es proctólogo Vas Julio César No jamás De los jamases Aquí estamos Con este Fabián el Gitano Unos de rebeldes Tuareco En un ritmo Ya impresionante En esta parte final Del combate Se la saben De todas Todas En esta Toda clase de castigos Estos hombres Y ahora nada más El tratamiento Para Fabián el Gitano Llega Nitro Fortalecidos Con esta recuperación De Nitro Y ahora Fabián En reversa Con los cobros Llevándose al arcángel Y al Dr. X Espera Nitro Una quebradora Regresa de avance También Leono Los técnicos Ahora Parece que reaccionan Plenamente En esta tercera caída Vamos a ver Hacia donde se inclina La balanza Veremos De que cuero Salen más correas Ahí está La pasada Para El arcángel De la muerte Y un Leono Que lo está Tomando De esta manera Y la patada De Fabián Sobre el Dr. X Sin embargo Miguelito A pesar de que Ya está Completamente Recuperado Entre comillas El diamante No lo hemos visto En plenitud Se está doliendo Todavía de la rodilla Derecha Y en cualquier momento Puede causarle Más estrada Está bien Que no se arriesgue Es un echador aéreo Pero no tiene que arriesgarse Sin embargo Así su equipo Está disminuido También Claro que sí Ahí está Señores y señores La reacción Por parte de este Joven De la comarca lagunera Va a volar Junto con Fabián El vuelo Señoras y señores Vamos a ver Que hace Fabián Vamos a ver Que hacía También el diamante Porque ahí Los Tuareg Están sacando El colmillo Largo y retorcido Esto puede ser El principio del fin Capitán Contra capitán Nitro en contra De Leono Ya lo tiene A su merced Ahí un colmillo Largo y retorcido Por parte del líder Tuareg Esto va a ser Punto final Señoras y señores Ya lo habíamos Pronosticado Ya lo habíamos Adivinado Y es que Los Tuareg Son mucha pieza Arriba Mis aijados Cumplió su palabra Nitro Señor al palco Dijo Nosotros vamos a ganar Esa lucha Y lo han hecho De forma sensacional Viniendo de atrás Aprovechando la lesión De diamante El momento De desconcierto Fabián El Guitano De esa forma Ha terminado Esta lucha Aquí está el Dr. X Aquí está Fabián El Guitano Que no bailó Demasiado Y bailó Las calmadas Eso sí Porque termina Totalmente tendido La tarima de protección Sin nada que hacer Falló incluso Quería saltar La tercera cuerda Se quedó atorado Aprovechó su rival Lo azotó justamente En la cornisa De ring Y vaya castigo Que ha recibido La forma magistral Por supuesto De terminar De litros Con su rival Con ese medio Y la gente simplemente Está feliz todavía Feliz de la vida Porque han ganado Los favoritos Los consentidos Para muchos Las experiencias Incluso como Los rebeldes Así que esto fue Muy sabroso Porque así tenía que ser No había otra forma Más de victoria Para los rubios Bueno pues finalmente Se encorre Los rebeldes Aquí estamos En la repetición Observe su excesa Diamante Va la ceja Y aquí lo estaban Jalando De esta manera Llegaba el Dr. X Para jalar a Diamante Nada más Bajaban también A Fabián el Gitano Cuando se preparaba Para el bueno Perdió algunos segundos Ahí Fabián atorado En la cuerda superior Y muy astuto Muy astuto El Arcángel Lo estaba jalando Iba a quedar Mitro Y Leono Ver ustedes Ahí clavándolo Prácticamente Azotándolo Para después Conectar ese codazo Tremendo Luego En medio cangrejo Con palanca al brazo Y con esto Se estaba rindiendo Leono Triunfo Irojetable De estos rebeldes Tuareg Muy superiores Que de esta manera Están empezando bien Este 2010 Y ahora más De qué manera Estaban liquidando Al Leono Triunfo De los rudos En este escenario Una pausa Regresamos Pero antes Tendremos para ustedes La cuarta caída Julio César Rivera Hay seis hombres Señoras y señores Que están exigiendo A un solo grito A una sola voz Una oportunidad Estelar Ellos son los rebeldes Tuareg Seis hombres De capacidad Ya comprobada Seis hombres Que tienen el talento Suficiente Para ser las nuevas Estrellas rudas Del consejo mundial De lucha libre En este 2010 Muero de ganas Y uno de mis máximos deseos Es ver A los rebeldes Tuareg No solamente En la cúspide Sino también En un enfrentamiento De sectas De pandillas De grupos En contra de los Cancerveros del infierno ¿Se imaginan esa batalla? Cancerveros del infierno Contra rebeldes Tuareg En el consejo mundial De lucha libre Todo puede suceder Que es un alte un Elания Que es un dulce De la cúspide